¿Está en Facebook y te voy a la primera vez? No, YouTube, directamente No, el día de rap tiene gente que es uno de ellos, ¿no? No, no, no No, no, no ¿Esto va a quedar en mi panza? Ahí la hiciste Vamos, ché Yo este lo regalé, me asimbraron A ver que todavía me quedan unas semanas de viaje No pasa de volver, vos hasta va ¿Quieres tomarte una foto o también me va a dinamita? Hola, mi hija me ha puesto Un tío 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 Otra Para correr, me quiso hacer Un tío Un tío Que no es nada de este mundo, seis minutos. ¿Alguien más? ¿Con qué se para? Poli, para colgar el cuchillo. No, dale, cuchillo, que se le va a pedir a mi casa. ¿Alguien más? ¡Para de Dios! ¿Alguien más quiere que se ponen la teñadita? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere que se ponen la teñadita? 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 ¡Cantilo, dono! ¡Cantilo! ¡Véjale ahí! ¿Corre? Ahora vamos... ¡Ah! ¡Ah, qué pesada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aplato! 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 ¡Oh! ¡Qué olor de toma! ¡Oh! ¡Qué olor de toma!